Amigos y en 60 segundos vamos con la maestra de hacer estas cosas, nada más y nada menos que la Vortex 200 Y es que amigos hay algunos videos o valios ya donde les platico sobre el tema de piñón de esta motocicleta y tema de cadena y dos, tres cosas Pero reitero nuevamente, muchas veces tiene que ver, uno, la conducción que le des, el uso de la motocicleta, ajuste de cadena que sería el punto número dos Y número tres, también los materiales Y es que vean los estragos que hace, ya vieron como está aquí desgastado justamente porque esta pieza tuvo demasiado juego Con seguro y todo, vean el juego que ya presenta, ya es demasiado esto amigos, entonces vamos a quitarlo para que lo vean Quiero que vean en donde está el problema amigos, o sea como pueden ver no es el piñón el problema sino ya la flecha Y este no es un problema exclusivo de esta marca itálica, también Bento la presenta y motos chinas de 250 centímetros cúbicos Así que las opciones, una, soldar en caso de que no tengas presupuesto, que no lo recomiendo Cambiar la pieza es un poco más costoso pero en verdad te va a borrar muchos problemas